Arranca la entrega de despensas como parte del programa Hambre Cero. Juanita Alonso Marrufo, presidenta municipal de Cozumel, afirmó son poco más de mil que por varios días se estarán otorgando a la comunidad. Se están entregando estas despensas del programa Hambre Cero, que son mil ochocientas que llegan de manera bimestral y que se entregan a personas que lo necesitan. Son varios días y en varios puntos en los que se están realizando estas entregas para no tener la concentración de personas en un solo lugar. Aseguró, se trata de un programa permanente a través de registros que se desarrollan con anterioridad para determinar si son aptos para dicho apoyo. Bimestralmente se entregan alrededor de mil ochocientas despensas, se hace el registro de todo aquel que lo solicita, mediante también un estudio socioeconómico para poder realizar la entrega de estas despensas. El personal de desarrollo social precisamente está llevando a cabo este registro y bueno, dependiendo del estudio socioeconómico se hace la entrega.